Fernando Marian y Flavia Maunder ganan la primera edición del Gloria Mogan Open Water en la distancia de 10 kilómetros. Los nadadores Fernando Marian con un tiempo de 2 horas 22 minutos 13 segundos y Flavia Maunder con una marca de 2 horas 35 minutos 39 segundos se han proclamado vencedores de la primera edición de la travesía nado Gloria Mogan Open Water en su larga distancia de 10,1 kilómetros. La prueba ha sido espectacular, extraordinariamente bonita porque de nuevo es una travesía de punto a punto donde no se dan vueltas, lugares carismáticos de la isla, de nuevo entre Mogán y Arrinaguín que son sitios extremadamente turísticos y conocidos en la isla de Gran Canaria y entonces yo creo que eso le da un color a la prueba fuera de lo normal. Más allá del recorrido las condiciones han sido duras pero bueno es lo que tiene ahora en el océano Atlántico, no existe el día fácil, nadar en el mar es siempre complicado, el viento, el oleaje, las corrientes y por supuesto los competidores. Muy bien, muy dura, me costó, el mar estaba un poco regular, muchas olas, mucho viento pero bueno podía haber estado peor así que bien, pero se me hizo dura, lo pasé mal la verdad, pero contenta de acabarla y muy contenta de quedar primera. La prueba celebrada este sábado 9 de diciembre logró un total de 441 participantes, esta larga distancia de 10.100 metros la disputaron 63 deportistas que recorrieron toda la costa moganera con salida en playa de Mogán hasta llegar a las Marañuelas. Las condiciones climatológicas fueron inmejorables en pleno mes de diciembre con una temperatura del agua de unos 18 grados, aunque el oleaje a mitad de la prueba endureció la competición. En la distancia de 4,6 kilómetros con salida desde la playa de Puerto Rico participaron 157 deportistas y alcanzaron el podio los nadadores Carlos Sosa Enríquez con un tiempo de 1 hora 1 minuto 13 segundos y Ainhoa Santana con una marca de 1 hora 9 minutos 59 segundos. La distancia más corta de 2,1 kilómetros tuvo su salida en la playa de Anfi del Mar y contó con un total de 221 participantes. Los vencedores absolutos de esta distancia fueron Juan Miguel González con un tiempo de 33 minutos 19 segundos y Evelyn Jiménez con un tiempo de 35 minutos 55 segundos. El concejal de deportes, Luis Becerra, calificaba la prueba de éxito absoluto en esta primera edición del Gloria Mogán Open Water. El Edil ha agradecido a todos los clubes de Mogán que han participado como voluntarios y a cada uno de los cuerpos de seguridad y emergencias por velar por el buen desarrollo y seguridad de este evento. Sí, la verdad que sí. Después de la semana que hemos pasado de viento estábamos un poquito nerviosos a ver si el tiempo acompañaba, pero la verdad que ha sido un éxito esta primera edición del Gloria Mogán Open Water. Al final las condiciones han respetado el desarrollo del evento. Se ha metido un poquito de viento a mitad de la prueba, pero bueno, por la parte de seguridad estábamos bastante tranquilos. Los medios que habían en el agua eran bastante grandes para cubrir toda la seguridad de la prueba y bueno, espero que todos los participantes estén contentos con el desarrollo de la misma y sin duda vamos a seguir trabajando para que esta prueba siga ganando mayor calidad. El agua estaba fresquita y luego aparte pues luego la sensación térmica que había en el exterior también ha hecho que la sensación sea aún mayor. Pero para estar en pleno mes de diciembre, en plena temporada de invierno, al final el objetivo de situar a Mogán como un destino donde poder desarrollar eventos de este tipo en plena temporada de invierno está patente y es todo un ejemplo. Así es, europeo no, pero sí está dentro del circuito de la Open Water Serie, por lo tanto todos los participantes que estén luchando por ser los reyes del mar, como así le denomina este circuito, pues van a sumar puntos para ser los finalistas en los premios. Bueno, pues a los clubes moganeros que han participado como voluntarios, no me puedo dejar de nombrar al Club Deportivo Fermarguín, al Club Veredas Atauro, al Club Cabranqueros y al Club Pincao, además de todos y cada uno de los voluntarios que se han prestado a prestar el servicio en el desarrollo del evento y a los cuerpos de seguridad de emergencia, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, también a las diferentes concejalías que prestan servicio, limpieza, vías y obras. La concejalía de deporte y también a todo el soporte de embarcaciones privadas y también particulares, así como a las empresas de actividades acuáticas que han dado soporte de apoyo dentro del agua. Muchísimas gracias a todos. El Ayuntamiento de Mogán invierte unos 37.000 euros en acondicionar un local municipal en motor grande para impartir formación. Mogán contará el próximo año con una nueva opción de formación a través del programa de formación en alternancia con el empleo de limpieza de espacios abiertos y edificios. El consistorio ha invertido unos 37.000 euros en reformar un local municipal ubicado junto a la iglesia de motor grande para adaptarlo y acondicionarlo como aula de formación. Las actuaciones que se están ejecutando incluyen la adaptación y reforma del local, trabajos de pintura, renovación de la carpintería, adaptación de baños y acondicionamiento de la accesibilidad. El local municipal que antiguamente acogía la escuela de motor grande era un espacio en desuso, utilizado de forma puntual para la asociación de vecinos de la zona para determinados eventos. La formación de PFAE de limpieza de espacios abiertos y edificios ocupará a 15 parados del municipio, mayores de 29 años, durante algo más de 11 meses. Una formación que, según apuntó la alcaldesa del municipio, Analia Bueno, se estima que comience entre finales de este año y principios de 2018, una vez el Servicio Canario de Empleo finalice los trámites. Sí, estamos en la Plaza de Motor Grande, justamente en el aula que era la primera escuela de aquí, de Motor Grande, al lado de la iglesia, donde se ha reformado para adaptarla a un aula de formación para limpieza, lo que es limpieza viaria y edificios públicos, donde ya el Servicio Canario de Empleo nos ha autorizado la acreditación y donde se va a poner en marcha un formación, un PFAE, como los otros que tenemos de restauración, pero en limpieza viaria, para 15 parados en el municipio de Mogán, mayores de 29 años. Entonces, hemos concentrado una inversión de alrededor de 37.000 euros para adaptarla y poder acreditarla, y porque está justo cerca de la nave de vías y obras y del servicio de limpieza viaria. Por tanto, van a ser 11 meses de formación, donde después vamos a tener la incorporación al mercado laboral, como hemos hecho con otros PFAE que se han desarrollado en este año y en los anteriores. Así que, bueno, el municipio de Mogán está enhorabuena, vamos a conseguir cuatro acreditaciones por el Servicio Canario de Empleo, eso va a suponer más formación y menos parados en el municipio, y la incorporación, a su vez, en el mercado laboral, una vez que finalicen sus estudios y lo cursen. Así que, este es el valor añadido que le hemos dado a lo que es el aula, que antes, bueno, la Asociación de Vecinos la utilizaba de forma puntual para determinados eventos en el municipio, y bueno, se ha convertido en un aula de formación. Así que, los vecinos de Motor Grande, que se queden tranquilos, y que fuera la expectativa de que se iba a poner otro tipo de uso aquí en esta plaza. Así que, nada, que estamos de enhorabuena en el municipio de Mogán. ¿Cuándo se calcula, más o menos, que se comenzará esta formación? La formación se comenzará entre finales y principios del año que viene. Todavía estamos esperando a que el Servicio Canario de Empleo nos diga cuándo se inicia la formación para primero hacer el periodo de preselección y selección. Más de 100 alumnos de Mogán se benefician de la subvención municipal para material didáctico y libros de texto. El Ayuntamiento de Mogán ha subvencionado a 54 familias del municipio algunos gastos de material didáctico y libros de texto para el curso académico 2017-2018. De esta forma, el consistorio ha apoyado a más de 100 alumnos para que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades en su aprendizaje. Los beneficiarios de estas ayudas no podían superar los 20 años de edad, no podían disponer de recursos económicos para afrontar los gastos de material didáctico y libros de texto, no podían ser beneficiarios de ninguna clase de ayuda o beca para la misma finalidad y el estudiante debía estar matriculado en el curso 2017-2018 en algún centro público del municipio de Mogán, a excepción de lo recogido en la base tercera de la convocatoria. Además, para ser beneficiario de esta subvención, la unidad familiar debía estar empadronada en Mogán con un periodo mínimo de seis meses previos a la publicación de la convocatoria. La concejala de Política Social, Tania Alonso, apuntó que el apoyo a la formación y la educación es una de las prioridades de este grupo de gobierno. Por último, señaló que con estas ayudas se busca que las desigualdades y desventajas sociales, culturales o económicas que viven determinados alumnos no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. De todas las solicitudes presentadas, que si no me falla la memoria, Alejandro, fueron alrededor de 74 solicitudes, pues han salido beneficiados prácticamente más de 100 alumnos, porque las ayudas que nosotros damos, es decir, si en una familia hay dos hijos, pues la ayuda, si es aprobada, se le da a los dos hijos. De todas las solicitudes, fueron desestimadas 20. Normalmente se desestiman porque o falta documentación y no atienden a los requerimientos, que en este caso fueron unas poquitas, fueron unas dos o tres, o precisamente porque superan ingresos. Entonces, al superar ingresos no pueden acceder a las ayudas de material didáctico. Entonces ha sido, si no me falla la memoria tampoco, porque son muchos datos, alrededor de 20 solicitudes desestimadas, pero al final fueron beneficiarios unos 100 alumnos, el cual, sí recordar que aumentábamos las partidas respecto al año pasado en relación a la ayuda que se le daba a la familia para comprar el material o el libro. Ese es el pilar fundamental de toda buena gestión política, como yo creo y considero que se debe hacer, y realmente es eso. Ya no estamos hablando de que haya una cuesta ahora en enero, porque realmente las familias, con las navidades y demás, pues siempre buscamos el tener todo a punto y nos ponemos al límite, sino en septiembre ya estamos hablando de una cuesta todavía mayor, porque ahí sí estás obligado a darle el material a tus hijos para que puedan recibir una educación en igualdad de condiciones del resto de familias que realmente pueden comprar los libros. Entonces, toda ayuda que sea posible dar y que realmente vayan a las familias que los necesiten, pues el Ayuntamiento de Mogán siempre va a estar a disposición y siempre tendrá partida municipal para este tipo de ayudas. Pues en el 2018 volveremos a tener los 20.000 euros para ayuda de material escolar y volveremos a abrir el plazo para que las familias que así lo consideren presenten su documentación cuando abramos el plazo de ayuda de material escolar. Y como vemos, es decir, cada año se puede mejorar, porque mientras el año pasado comprobábamos que las ayudas podían ser a lo mejor muy pequeñas, de ahí que se decidiera aumentarlas este año. Y ya no solo eso, ya no estamos hablando que el Ayuntamiento de Mogán también esté con la parte de becas, porque por otro lado también el Gobierno de Canarias, por otro lado también la Caja de Canarias colabora con el Ayuntamiento de Mogán para ayuda de material. Es decir, que se está tomando conciencia de que realmente se necesita un apoyo a la familia en las fechas de inicio de curso escolar para poder hacer frente a la compra del material y libro para sus hijos o material didáctico, porque ya no estamos hablando de que necesitas un libro, estamos hablando de que a lo mejor necesitas una tablet, porque ahora muchos colegios están entrando a la parte de las nuevas tecnologías y eso pueden comprarlo, por ejemplo, con las ayudas que se dan por parte del Ayuntamiento de Mogán. El Centro Sociocultural de Beneguera mejorará sus instalaciones y contará con un punto de información ambiental. El Ayuntamiento de Mogán ha recibido una subvención de 88.000 euros para mejorar y rehabilitar las instalaciones del Centro Sociocultural de Beneguera. Con la subvención, el consistorio conseguirá también un valor añadido en la localidad con la creación de un nuevo punto de información ambiental. El Concejal de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández, ha manifestado que el Ayuntamiento está de enhorabuena al recibir esta subvención. A través de esta subvención se dotará de instalaciones eléctricas al edificio al completo, se instalarán las medidas de protección de incendios, se realizarán trabajos de rehabilitación de carpinterías y se pintará todo el centro. El Gran Canaria Pro-Am Bicordial vuelve con el Campeonato de Europa de Padel Sur. La consejera de turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez, y el 42 veces campeón del mundo de Winsur, Dion Dunkenberg, han presentado la tercera edición del Campeonato de Europa Gran Canaria Pro-Am Bicordial de Estanda Padel Sur, que se celebrará en Playa de Mogán del 14 al 17 de diciembre. Tras el éxito de las pruebas de los años anteriores, en las que participaron más de 80 riders de toda Europa y Canarias, la tercera edición traerá de vuelta el Campeonato de Europa de la Asociación de Profesionales de Padel Sur, organizadora del Tour Mundial y será la última parada del Circuito Canario. Los organizadores esperan cerca de 100 inscritos en todas las categorías. En la presentación del evento también estuvieron presentes el director comercial del grupo Bicordial Hotels, Andresor, Francisco Santana, el concejal de deportes de Mogán, Luis Becerra, y el gerente del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Alfredo González. La tercera edición del Canaria Pro-Am Bicordial en la Playa de Mogán. Este año nuevamente es la última prueba de circuitos cortos y larga distancia del circuito canario. Y larga distancia del domingo también es prueba única del Campeonato de Europa de la APP. Aparte de eso, invitamos a todos los que conocen el deporte un poquito o que nunca han hecho de venir a la Playa de Mogán el sábado o el domingo. Tenemos 25 tablas de disposición gratuitas para que la gente vaya a probarlo. Y como el tiempo va a estar frío en el norte y va a estar soleado probablemente a 25 grados en el sureste de la isla, sería una buena razón para escaparse para la Playa de Mogán. Ahí nos vemos. Efectivamente, somos el patrocinador principal de la Gran Canaria Pro-Am Bicordial. Estamos muy contentos de patrocinar este evento que está acogiendo cada año una proyección internacional más fuerte, más amplia. Nosotros estamos muy implicados en temas de ayuda y patrocinio a deportes locales. Creemos que el puerto de Mogán es el sitio ideal para este tipo de actividades, no solo por la climatología que ofrece SOL todo el año, sino también porque ayudamos en el sentido de ofrecer alojamientos a nuestras plazas alojativas del puerto de Mogán para que las familias de los deportistas también puedan disfrutar del lugar. Hemos presentado la tercera edición del Gran Canaria Pro-Am Bicordial de Padre del Sur. Una disciplina deportiva, un evento que está recogido dentro de nuestro programa, que es Gran Canaria es la Europa del Deporte. Un programa que trata de promocionar a Gran Canaria desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista del deporte y siempre tratando de dar a conocer nuestras bondades climáticas, nuestra bonanza geográfica, nuestras singularidades que hacen que Gran Canaria sea un destino perfecto para venir a disfrutar del deporte y para venir a practicar deporte. Para nosotros es todo un orgullo acoger una vez más al Gran Canaria Pro-Am Bicordial, que va a desarrollar su evento este fin de semana en nuestro litoral moganero y así potenciar lo que estratégicamente estamos intentando trabajar, que es colocar al suroeste de Gran Canaria como destino único de toda Europa donde poder desarrollar este tipo de eventos en plena campaña navideña. La Gran Canaria Pro-Am Bicordial es una de las pruebas referentes que se consolida en la isla de Gran Canaria como una prueba deportiva que tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestro mar del que estamos rodeados porque somos una isla y porque somos una isla con capacidad, naturaleza, conectividad y seguridad posible para practicar este tipo de deportes internacionalmente reconocidos, en donde además van a venir campeonatos, campeones de todo el mundo. Eso va a suponer una promoción excelente de lo que es la isla de Gran Canaria, de nuestro destino turístico. Por eso estamos juntos, empresas, instituciones, áreas del Cabildo, haciendo una acción conjunta para que Gran Canaria sea conocida no solo por su sol y su playa, sino por la posibilidad de hacer una actividad deportiva durante todos los días del año. Mogán potencia la participación a través de talleres formativos de inteligencia social. El Ayuntamiento de Mogán impulsa la participación de los residentes en su municipio a través del proyecto de talleres de gestión asociativa, comunicación y habilidades sociales. De esta forma se han realizado en los últimos meses varias formaciones dirigidas a vecinos participantes en colectivos sociales, en asociaciones y a ciudadanos en general. Entre los objetivos de estos talleres se encuentra el fomentar la relación y la comunicación entre los participantes, responsables y colaboradores de colectivos y asociaciones, proporcionándoles herramientas para trabajar las habilidades sociales y mejorar la convivencia. Mogán inicia hoy viernes su programa de Navidad con el encendido de luces y concierto de los faicanes. El municipio de Mogán comienza las actividades de su programa de Navidad este viernes 15 de diciembre con el encendido de la iluminación navideña, la presentación del programa de actividades y el concierto de los faicanes en Playa de Mogán. El programa de actos para esta Navidad se desarrollará por prácticamente todos los barrios del municipio y contará con la colaboración de varios colectivos. Se realizarán actividades en Arguineguín, Mogán Casco, Playa de Mogán, Motor Grande, El Horno, Beneguera, Barraquillo Andrés, Filipinas y Puerto Rico. La programación de Navidad se extenderá hasta el 5 de enero de 2018 con pasacalles, conciertos de Navidad, encuentros de Villancico, mercadillos navideños y gran cantidad de actividades infantiles. El primer fin de semana de actividades del programa de Navidad incluirá la repetición de Dinamiza Arguineguín que se celebrará el sábado 16 de diciembre organizada por el Ayuntamiento de Mogán. El 25 de diciembre la Cardonera de Beneguera volverá a acoger su Belén viviente canario. En esta 32ª edición el Belén volverá a ser un evento único donde se representarán las profesiones y quehaceres tradicionales canarios. Una de las novedades es la actividad Mogán nocturno que se celebrará el viernes 29 de diciembre en el pueblo de Mogán y que incluirá una feria con artesanía, gastronomía y un rastrillo, además de música en vivo, un espacio de vinos y tapas, actividades para las jóvenes y niños con ludoparque, game party y videojuegos. Entrado el nuevo año, los niños y niñas podrán disfrutar de un pasacalles el 3 de enero donde podrán entregar sus cartas a un paje real en playa de Mogán. El 4 de enero el paje real visitará el pueblo de Mogán y el 5 de enero se celebrará en Arguineguín una feria de reyes con la llegada de los reyes magos en barco en el muelle de Arguineguín realizando un recorrido para recoger las cartas hasta llegar a la plaza Pérez Galdós donde recibirán la llave del municipio de manos de la alcaldesa. El tradicional auto de reyes magos se celebrará el 5 de enero en la iglesia de San Antonio de Padua de Mogán dando por finalizada la programación de navidad de este año. El anterior al 5 de enero, la segunda al 6 de enero de la árbol, la segunda al 6 de enero de los reyes magos se celebrará el 2 de enero. La leaf magos se celebrará el 4 de enero de unos 8 de enero de los reyes Gracias por ver el video.